El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha señalado en repetidas ocasiones que la migración venezolana se trata de un montaje hecho por la comunidad internacional que quiere perjudicar a su gobierno. F. Argentina, Perú, Colombia, Chile y Paraguay presentarán una denuncia la próxima semana en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. F. Argentina, Perú, Colombia, Chile y Paraguay. La decisión es inédita, pues es la primera vez que una denuncia de este tipo se presenta contra uno de los gobiernos de la región. Popolicio señaló que en la denuncia, que se hará en el intermedio de la sesión de la Asamblea General, se adjuntarán dos informes en los que expertos presentaron conclusiones sobre la violación sistemática a los derechos humanos en Venezuela para sustentar la denuncia ante la fiscal de la CPI, Fatou Ben Souda. Además, se espera contar con el apoyo del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la denuncia a Maduro. La decisión llega luego de las declaraciones del secretario de la OEA, Luis Almagro, en las que pidió proteger al pueblo de Venezuela, y que alertaron a la comunidad internacional de abogar por los derechos de los venezolanos. Maduro, quien desde 2016 no acude a la Asamblea General, señaló que en lo que va de 2018, el gobierno ha intervenido tres intentos de golpe de Estado promovidos por militares, destacando un complot dirigido en su contra para derrocar su gobierno. Le puede interesar, el futuro de Venezuela después del supuesto atentado a Maduro entre tanto, la Asamblea Nacional Constituyente ANC de Venezuela, integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos gobiernos, acordó hoy pedir la renuncia del uruguayo Almagro a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta soberanísima y plenipotenciaria ANC, exige la renuncia inmediata de Luis Almagro, por indigno para ocupar ese cargo y contrario a los intereses de los pueblos que pregonan los valores supremos como la paz y la vida, dice la declaración aprobada este martes por el Pleno Chavista. Al término de un debate en el que solo hubo coincidencias para condenar a Almagro y para defender el gobierno de Maduro, la ANC aprobó un decreto, de repudio a las declaraciones del secretario general de la OEA por constituirse en amenaza contra la paz y la estabilidad, de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, pues el pasado 14 de septiembre él afirmó desde Colombia que no se puede descartar una intervención militar contra el gobierno de Maduro para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Lea también, Luis Almagro afirmó que no apoya una intervención militar en Venezuela. Lea también, Luis Almagro afirmó que no apoya una intervención militar en Venezuela.